Se ha asustado, se ha asustado lo de la alianza No hemos entrado en su mazmorra Y mi hermano se ha empezado a poner como peca Se ha traumado, se ha empezado a correr como loquito Déjame ver, ok Vamos a ver, vamos a ver que suerte, voy a grabar este video Un 7-3, un 7-3, a ver que tal No, nos movemos, vamos a otro lado Un 7-3, a ver que nos sale Ya, allá salí, allá salí el mapa Ya yo tiré un mapita, 7-3, vamos a ver como me sale Éxito Gracias, a ver, a ver Si sale bueno, me pongo a hacer mapas 7-3, cabrón No, porque no siempre te sale así buen profit Ah, eso sí En fama, sí, para fama sí te da bien nomás pues Pero profit no siempre es asegurado pues Vamos a ver Hacer mapitas .3 encantados No, ese me salió, vamos a tirarlo a ver Claro, pero con fe nomás como dicen, con fe ¿Quién? Ese va a dar 7 millones Me retiro por el día de hoy Vamos, vamos, vamos Para el dembow Vamos a ponerle dembow esa vaina Dale, manito Donde está mi mapa Que se muevan los bichos Y amarillo Zúmbalos Uh, se ve naranjita la mariposa Ay, ay, ay A zumbar, a zumbar Vamos a comernos las comidas del amor Vamos a acabar la comida Me queda todavía 12 minutos de... Donde hace rato ha salido estamos Llega y te metes de 1 Llega y te metes de 1 Típico Ah, chucha Y por lo normal Dicen que hay gankers En el mapa al lado de... No, no, no sé que dónde será eso Creo que es otro mapita Vamos a ver 12.000 Los otros... Los otros más... Las brujas y cosas así Ok Let's go ¿Qué tipo de... ¿Te ha salido? ¿Morganas? ¿Gigantes? ¿Eres? ¿Morganas? ¿Eres gigantes? ¿De qué? ¿Morganas? Sí, Morganas Ah, su madre El cofre dorado Se viene el cofre dorado Ojalá Señor Teo ya Vamos allá Plátano con salami Plátano con salami Y estoy grabando Para hacer buen contenido Para el canal El último intento Del cofre dorado Lo hubieras puesto Ya yo lo hice Bien, marido Tiene 500 pesos La sensación Para un canal Que estaba muerto Es muy bueno Tenía años Sin subir contenido Yo aquí Además Ha estado divertido Y aparte Que en ahí Enseñas Una mecánica Para poder Hacerlo Hacerlo Claro ¿Sabe qué me gusta? Todo lo buffo Lo que lo acumula Ok Eso sí Porque tú se recuerda Que antes no Si tú cambiabas de buffo Ya Los calditos Los calditos 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 Hermano ¿Qué han de almuerzo hoy? Puta Estoy con hambre Puta Cogito el agro Cogito el agro Estás con vándalo ¿No? Con tu vándalo Los losos Mierda No, pero ya me usé La 2 La 2 Calga Me la usé F Me aguanto Me recalgo Me tiro Fue el boss De lava Tú sabes que te manda Volar Vuela Harto Vuela Miam Si Me llame a ti Tiringmundati Ok Ahora sí Ví que se reiniciaron Nah Nah No Puta Me va a tirar flechita Puta Me tumbó Vuelta Por el tamamoneando, cabrón Está trolleando el swagger, está trolleando Sí, he hecho mierda, no es por relajar ya Está relajando, por no esperar que me cure En serio de avance Ya Ya, ya la jodí por estar jodiendo La reparación, manito, la reparación Eso no es el problema, sino que no tenía que morir para aprovechar más el mapa Por si las moscas Dejé que me tumbre Fue por el tajo de diablo Resetí y no esperé cargarme bien Pero nada, vámonos Vámonos Uy, ya yo sé que esa mecánica no la puedo cancelar Puto alquero, no te vas a ir a estero de mierda ¿Cuánto? Estabas bajito, bajito con ese Ahora vuelvo, mano Dale, dale Ya, déjame no relajar Vamos a salir perdiendo Vamos a ver qué tal me va Vamos a ir a la pared Para que me peguen ahí mismo Salgo de eso rápido Venga para acá Ahí, no veo Muy lejos Bien Y quemado Ok, piso 2 Vamos a ver, a ver, a ver Piso 2 Segundo piso ¿Te imaginas el cofre dorado aquí? Sería un épico ¿Te imaginas el cofre dorado aquí? A ver, no sé Vámonos mi gente no olviden suscribirse darle like compartir muchas gracias a todos por el apoyo nuevamente son todos bienvenidos si se quieren unir voy a abrir la academia ya voy a abrir la academia para las personas que tengan menos de 15 millones de fama voy a abrir la academia escalibur academy y es para ayudar a todas esas personas nuevas no quiero rechazar a nadie nunca me ha gustado y así ya cuando tengan 15 millones de fama pueden subir al gremio principal y se le ayudará también a subir y todo eso o sea que no es que van a estar solo los de ahí vamos allá vamos allá o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por su cooperación! ¡Vamos allá! ¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias por su cooperación usted también! ¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias por su cooperación! ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Esto lo hacemos de una! ¡Uff! ¡Cofrecito grande! ¡Vamos a ver qué nos da! ¡Vamos a ver qué nos da! ¡Vamos a ver! Buena, buena, suave, buena Uy, 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 uy Bueno, a mí no me mandó a volar Vamos a ver Mira, se lo canceló Ah, sí, se lo canceló la ruta Eso está bueno Uy, no tengo maná No, no No, puto, qué habladol Qué maldita habladora esa diablo No, no, no Ni se lo creo No, hecho mierda No, eso es una mentira Puta, qué mentira más vil Qué mentira más vil Dios mío No No No, puta Queda cerca de mí Ahí ven Puta, esa fue mala mía Esa sí, mala mía No, se la cancelé Y la tiro de nuevo No Nah, qué mentira Qué mentira Qué mentira Diablo, qué mentira Tiene la tercera Tiene la tercera Nah Cancela Y la tiro como quiera Y se la cancela Se está pasando Alvien se está pasando De la alza Se está pasando De raya El alvien loco Nah 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 Que mentira Más vil Dios mío Falta que me haga Lo mismo de ahorita F por mí Uh, morado Nah Vamos a ver que no sale Nah Una basura De luz Doscientos y pico De carne Nah F Qué mierda Nada Nah Bueno mi gente No olviden suscribirse Darle like Y compartir En la descripción del video Está el disco Del gremio Si quieren unirse A la academia Los que son nuevos Son bienvenidos Y los que quieran Unirse al gremio Tienen Al principal Tienen que tener 15 millones O más De fama Mínimo Así que no olviden Suscribirse Darle like Compartir Chao Chao He 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 he